¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer este pan casero tipo viena, muy tierno, esponjoso y súper versátil porque depende de la forma que le den lo van a poder usar tanto para hamburguesas, panchos, sándwiches o pan de mesa. Tiene un sabor riquísimo y es muy fácil así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlo. Un kilo de harina 4 ceros o todo uso y extra para amasar, medio litro de agua tibia, 30 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca, 6 cucharadas de azúcar, 2 cucharaditas de sal, un huevo, 100 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente y para pintar los panes tenemos 2 cucharadas de maicena y media taza de agua. Vamos a empezar preparando la levadura, para eso la vamos a desintegrar si es levadura fresca como en este caso, le vamos a agregar 2 cucharadas del azúcar de la receta y medio vaso del agua que también teníamos medida. Disolvemos con un tenedor y la reservamos. Por otro lado vamos a poner en un bowl el kilo de harina, vamos a hacer un hueco en el centro y le vamos a agregar la sal en los bordes y en el centro el azúcar restante, el huevo, la manteca pomada, la levadura así líquida, no hace falta que esponje y el agua de a poco. Empezamos a unir todos los ingredientes como siempre del centro hacia los costados. Vamos incorporando agua a medida que la masa lo pida mientras seguimos amasando. Una vez que se empieza a formar un bollo lo vamos a pasar a la mesada limpia, si es necesario agregamos un poco más de agua o de harina y ahora si vamos a amasar muy bien hasta integrar todo completamente y que nos quede un bollo bien tierno y liso. Como siempre que trabajamos masas con levadura las cantidades de agua y harina pueden variar dependiendo el clima así que no se asusten si de repente necesitan un poco más o menos de cada cosa, no les va a variar para nada el resultado. Una vez que nos quedó armadito el bollo lo vamos a llevar al bowl y lo vamos a tapar para que leude durante aproximadamente una hora. Después de ese tiempo miren que bien se leudó la masa, la vamos a pasar a la mesada y vamos a ir cortando porciones con las manos. La medida va a ser a elección como les había comentado al principio dependiendo para que lo necesiten. Yo como los voy a usar en sandwich los estoy cortando del tamaño de una pelota de tenis más o menos como para que tengan de referencia. Sobre la mesa y con el puño cerrado le voy a dar forma redondeada. Vamos a emantecar un molde de paredes altas y vamos a ubicar los panes uno al lado del otro con una distancia mínima. Los volvemos a tapar y dejamos que leuden media hora más. Mientras tanto vamos a preparar la doradura de los panes que es simplemente mezclar la maicena con el agua hasta que quede como una leche. Los panes están bien infladitos, se pegaron entre sí así que vamos a pintar muy bien con la mezcla de maicena y los vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Y acá están nuestros panes de Viena recién salidos del horno, así de lindos quedaron mil veces mejor que el pan comprado, se los aseguro, miren que esponjosos, bien tiernitos, una locura en serio. Así que espero que lo puedan poner en práctica, éxito asegurado 100%, si les gustó este video espero me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau!